Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. El docente que preparó a estos escolares de la escuela número 43 dijo que el triunfo es un resultado de un largo proceso. Se logró el objetivo. De varios años de trabajo, voy a ir explicando yo y los colegas de la radio. Es un proceso, ¿no? Yo hace años que estoy en la escuela, porque recién este año pude encaminar las cosas y lograr el objetivo. ¿Qué tiempo de preparación le llevó a llegar a este punto? Aparte, como te decía, conocer los gurises, porque hace años que estoy, eso juega a favor mío porque se me acortan los tiempos. Más o menos en un mes ya se va viendo. Al trabajar con eso el día a día, vamos haciendo juegos y cosas, ya va sacando más o menos los que pueden participar. Este evento es único en el país. Cientos de niños se congregan año a año. ¿Cómo se le explica al que lo conoce poco? ¿Qué significa la posta escolar para los ortigenses? Como lo ven, es un tema cultural ya nuestro, es tradicional ya, ¿no? Desde el profesor Herba, que lo implementó hace años atrás, cada vez crece más. Como quien dice, no se puede parar. Ahora ya quedó algo como cultural nuestro y está impuesto ya. Ah, y la convocatoria de la población y de los niños que también que ya te preguntan. Desde el primer día de clase profe, ¿cuándo empezamos a practicar para la posta? Es así, es un tema cultural y es nuestro, ¿no? Romina Cuello, bueno, tuviste la difícil tarea de cerrar esta posta escolar y llevarte el título. Bueno, ¿cómo viviste los momentos previos a que recibieras esa responsabilidad de llegar primero? Bueno, estuvo muy bueno y primero que nada no había visto a mi equipo y después me di cuenta por los colores. Me entrego segundo puesto pero pude superar. ¿Es la primera participación que tenés en posta? Sí. ¿Cuántos años tenés? No sé. ¿Cuánto tiempo entrenaron? Un mes, dos meses. ¿A quién le dedicás el triunfo? A toda la escuela. ¿Cuánto tiempo entrenaron?